jueves semana 33 del tiempo ordinario jesús siente compasión por jerusalén y llora por ella lucas 19 del 41 al 44 si comprendieras lo que conduce a la paz cuando jesús estuvo cerca de jerusalén al ver la ciudad llora por ella diciendo si al menos en este día tú conocieras los caminos de la paz pero son cosas que tus ojos no pueden ver todavía vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán de trincheras te atacarán te oprimirán por todos lados te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos dentro de tus muros y no dejarán piedra sobre piedra porque no has reconocido el tiempo ni la visita de tu dios en primer lugar jesús siente pena y compasión por jerusalén y llora y se lamenta por ella él ha hecho todo lo posible por la paz de esa ciudad santa pero ella le ha rechazado como buen judío la ama y sabe que allí están todos los elementos necesarios para realizar el plan de dios pero ella se ha obstinado y ha rechazado toda posibilidad de cambio para cumplir la voluntad de dios jesús ya no ve otra salida que la destrucción no te dejarán piedra sobre piedra lucas ha situado la escena después de que jesús entre decididamente en esta ciudad donde se concentran los poderes políticos y religiosos por el camino de acceso subido en un borrico es recibido por sus seguidores con gritos de alegría y esperanza bendito el que viene en nombre del señor gloria en lo más alto del cielo pero sabe que los poderes religiosos no toleran la novedad de su mensaje de parte de dios cuando ellos le reclaman para que reprenda a sus seguidores él responde yo les digo que si ellos callan las piedras gritarán en segundo lugar jesús expresa su tristeza y llora lamenta mucho la situación con este llanto sigue llamando a la conversión pero ya parece inútil aceptar a jesús es el camino de la paz y rechazarlo a él en la ruina ojalá reconociera lo que conduce a la paz a pesar de que jerusalén podría traducirse como ciudad de paz pues su nombre contiene la palabra shalom que significa paz parece que jerusalén prefiere su ruina pues ni la ciudad ni su templo están dispuestos a recibirlo jesús es plenamente consciente de ello cuando decide entrar pues ya lo ha venido anticipando a sus discípulos jerusalén no logró comprender ni aceptó la oferta de jesús que conducía a su paz de modo que su futuro se ve muy oscuro en tercer lugar el libro del apocalipsis hace hoy una paulatina presentación de cristo quien aparece finalmente con toda su majestad eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y con tu sangre has comprado para dios hombres de toda tribu raza y nación has hecho de ellos una dinastía sacerdotal que sirva a dios y reine sobre la tierra el llanto de jesús sobre jerusalén nos recuerda que muchas veces en nuestra vida llegan también momentos decisivos en los que aún tenemos la opción de avanzar o retroceder y jesús sigue a la espera pero puede ser que pasado ese tiempo decisivo ese kairos llegue el momento en que los procesos no tienen vuelta atrás y él ha de asumir con dolor un desenlace que había querido evitar ese llanto de jesús es un presagio del oscuro y tenebroso porvenir de quienes lo rechazan y no quieren reconocer el momento de su venida dispongámonos a escuchar su voz y entreguémonos confiadamente a él que es nuestro escudo y protección nuestro camino verdad y vida cantemos con el salmo las alabanzas al señor por la predilación que ha mostrado hacia su pueblo y al triunfo de los humildes y hagamos nuestras las palabras de la aleluya escuchen hoy la voz del señor y no endurezcan su corazón les saluda y bendice en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo para y mariano